Como te prometí A fallar, dedicar, de cumplir con tu corazón Y te extrañé lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo quiero vivir Tú me haces falta, desde el momento en que viví contigo Tú me haces tanta falta amor Como te prometí, nunca te prometí, L.D. Pero si la aventura de amarte y sentirnos bien Cuando te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volví ya sería amor de verdad Y te extrañé lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por eso vuelvo, 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 por el libro de lo vivido Y esa nostalgia es la que me hace a mí volver contigo Porque me haces falta por el recuerdo de lo vivido Porque me haces falta regresar y esta vez por tiempo indefinido Dije que regresaba Me haces falta por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti las noches son un fantasma, sí, son un castigo Me haces falta por el recuerdo de lo vivido En mi pensamiento siempre estás tú, solo tú, solo tú Pues por eso vuelvo Me haces falta por el recuerdo de lo vivido Sí, tú me haces falta si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, amor Oh, 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 oh Sí, tú me haces falta, amor